www.feyyaz.com 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 también a que trabajen codo a codo con nosotros y ojalá que si en el caso de que nosotros no seamos los ganadores y gane cualquiera de las otras listas nos convoque también porque todos tenemos ganas de colaborar y me parece que San Lorenzo tiene que terminar con esto de las pequeñeces y hacer un San Lorenzo como siempre fue uno de los clubes más grandes del mundo. Sí, fue un año complicado, fue un año complicado. ¿El mensaje para la gente? Al hincha de San Lorenzo. Yo creo que el hincha de San Lorenzo está muy esperanzado, sabe, sabe, sabe que es hincha de uno de los clubes más grandes del mundo y esto está visto acá. Nosotros somos 4 millones de hinchas repartidos en toda la Argentina y en todo el mundo que tienen que despertar. Hoy yo escuchaba mucho que decían elefante dormido, gigante dormido y es eso. Si en 25 días o un mes se pudieron hacer las cosas mucho mejor que antes, si lo que pide el socio que es por lo menos que el club no sea deficitario, que se saneen las finanzas, en 25 días se puede hacer un club super habitario cuando prácticamente no había ingresos en este club, porque la verdad cuando uno iba a buscar ingresos no teníamos ingresos de ningún lado. Me parece que el haberle pagado a los empleados en el día, haberle cumplido el plantel profesional completo, estar todo el plantel al día, no tener ollas populares acá en la ciudad deportiva, trabajar en las inferiores como el proyecto que vamos a trabajar, la vuelta a venir a la plata que es el proyecto de todos los sanlonecistas donde estamos todos atrás de eso. Hay muchísimas cosas para hacer y el compromiso nuestro está. Hay mucha gente que integra a la comisión directiva, no solamente los 20 miembros que nos presentamos, si no hay un grupo de 30 miembros más profesionales y lo primero que vamos a hacer es una severa auditoría de todo lo que es San Lorenzo, con los números que nos encontramos para saber realmente dónde está parado el club, porque si no es muy difícil, si uno no tiene un estado de situación para dónde salir y a partir de ahí creo que podemos hacer una refundación histórica de San Lorenzo. Muchísimas gracias Marcelo, gracias. Gracias José Luis Conclusiva, Cristina Tinelli, futuro vicepresidente de San Lorenzo que tenemos acá para Parándula Show, exclusivo. Fale vos, una foto juntos, puede ser. Va, ya, el presidente y el �wardsi. Ya está el presidenta. ¡Vamos, presidente! ¡Vamos, Biden! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos, Marcelo! ¡Cac shocked, Marcelo! Gracias Loco Marcelo, está listo Marcelo, vení, Marcelo Marcelo, va a estar Marcelo, gracias por todo Marcelo, vamos a darlearense Marcelo, Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo Marcelo, Marcelo Dale, dale, dale Dale, dale CC por Antarctica Films Argentina